En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recadador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa también con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de hoy se presta para hacer una aclaración. Hay muchas personas que creen que a los que Dios llama lo hace porque son personas santas, porque son modelos a seguir o porque llevan una vida intachable. Por eso algunos no creen que algunas personas puedan cambiar tan bruscamente, de llevar una vida desastrosa, con prácticas ni siquiera dignas de ser mencionadas, a pasar a ser totalmente diferente, a comunicar buena nueva, a ser un fiel discípulo de Dios. Pero debemos tener claro que nuestro Dios es misericordioso y se interesa en los pecadores más que en los justos, porque estos últimos ya los tiene ganados para Él. Y es necesario hacer que el número de los justos aumente. Por eso siempre Él va a insistir en que busquemos a aquellos que se han alejado del camino que los conduce hacia Él. Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Fijémonos en el ejemplo que hoy nos presenta el Evangelio. Jesús se fija en Mateo, un recadador de impuestos. Uno que era visto por los israelitas como un enemigo a la nación, ya que trabajaba para el imperio romano. Ellos se veían obligados a pagarle a Mateo los impuestos. Y era más doloroso porque sabían que su dinero iba a terminar en las manos del César, a quien veían como su peor enemigo. Por eso a Mateo lo veían como un traicionero, un hombre impuro, y muy lejos de poder estar en la presencia de Dios. Y es a este hombre, a este ser imperfecto, lleno de debilidades, a quien Jesús elige para que lo siga. Y mira que la emoción y la alegría de Mateo es tan grande que se levanta enseguida, deja todas sus cosas y se va detrás de Jesús. Y hasta prepara un banquete en su casa para celebrar con sus amigos este gran acontecimiento. Jesús aprovecha este escenario para hacerle saber a los fariseos cuáles eran las personas a las que él había sido enviado. Y al mismo tiempo, les hace la invitación, y creo que también esto es válido para nosotros, de que no valdría la pena hacer numerosos sacrificios si no somos misericordiosos como lo es nuestro Padre del Cielo. Este hombre llamado Mateo, visto por sus compueblanos como un traicionero a su patria, compuso uno de los evangelios que nos hace posible hoy conocer la vida pública de Jesús. Y esto es una evidencia de que Dios transforma a quienes elige. Por eso debemos dejarnos conducir por él, para que lleguemos a un buen lugar. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.